¡Ay, ay, ay! Este tecito bien rendidor con el mare va por su tercera pasada y no deja de pintar, ¡no deja de pintar! ¿Fer? ¿Fer? ¿Sí? ¿Tú le tienes miedo a las cucarachas? ¿Miedo? Miedo es poco. Pánico le tengo. ¿Por qué? Ah, ya. Este… ¿Respira bando? Respira bando. Respira. Este… Tranquila, cálmate. Relájate. Es que tienes una cucaracha ahí en tu… Abajito. ¡Ah! 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 ¡Mátala, por favor! Listo. Una puntería. Mi amor. ¡Listo! ¡Ya no hay paz! ¡Ay, coño! ¡Yo me voy a dar un baño! ¡No suelo pensar que la cucaracha está un café! ¡Ay! 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 ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Ya, ya! ¡Ay! 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 ¿Y ahora cómo le dijo? ¿Y ahora cómo le dijo? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Sí, mi amor. Es que… No nos alcanzó para alquilar un departamento con agua caliente. Pero si quieres, yo te… te caliento aguita con nuestro maravilloso olvidor de agua, ¿ya? No, no, no. Olvídelo, mi amor. Me voy a bañar de nuevo frío. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué frío! No, no podemos seguir aquí. Fernandito va a morir de pulmonía. Pero tampoco nos alcanza para algo mejor. ¡Ay! 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 Mi oferta sigue en pie, Joel. ¡Está frío, Joel! ¿Qué me llamas? Ya te he dicho que no me interesa tu dinero No seas orgulloso, Joel ¿Crees que no me doy cuenta lo que quieres hacer, Cayetana? Ya, a ver, según tú, ¿qué es lo que quiero? Quieres engatusarme con tu plato y tus comodidades para alejarme de mi chujecita ¡Pero no lo vas a conseguir! No, te equivocas Yo lo único que quiero es ayudarte ¿Me quieres ayudar desinteresadamente? Sí, Joel Lo único que quiero es verte bien Sí, claro, a otro cuerpo con ese hueso Es la verdad, Joel Tú estuviste conmigo en las buenas y en las malas, ¿no es así? Sí, sí Bueno, entonces, ahora que tú estás padeciendo problemas económicos Yo siento que tengo la obligación, que tengo ese compromiso contigo de ayudarte ¿Lo dices en serio? ¡Joel! Sí, mi amor, sí ¿Puedes pasarme mi bata y mi toalla que estén en el walking closet? ¡Sí, sí! ¡Ya, mi amor! ¡Gracias! Me trajiste mi pantufla Sí, sí Joel Estoy esperando tu respuesta Ya te dije que no quiero nada tuyo Voy a colgar No, 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 Joel, mira, no cuelgues Ya, yo sé que tú necesitas mi ayuda Si, si es que tú la aceptas Yo te prometo que no le voy a decir nada a Fernanda Y que te voy a dejar de molestar ¿Qué dices? Si acepto el dinero ¿No me vas a molestar más? Te lo prometo ¿No le vas a decir nada a Fernanda? En lo absoluto Lo único que quiero es verte y darte el dinero Nada más Ah, ah, ya Ya ves, ya ves ¿Quieres verme? Ya, pe, ya Ya te descubrí el truco, pe ¿Qué truco? Claro, ¿no? ¿Me quieres estar en un lugar para verme Para darme el dinero Y después quieres secuestrame, ¿sí o no? Joel, yo no soy una delincuente No serás una delincuente, pero estás loca No, no estoy loca Me corrienteaste con una motosierra, por Dios Ay, ya, es que te lo merecías Ya puedes, Joel Solo quiero verte un ratito, no seas así No insistas más ¡Y no me vuelvas a llamar! ¿Con quién hablabas, Joel? ¿Quién te llamó? ¿Ah? ¿Quién era? ¿Quién? ¿A mí? Sí, a ti Ah, era, 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 era mi mamá, sí ¿Y a tu mamá le hablas tan feo? ¿Te pareció que le hablé feo? ¡Horrible! Sí, sí, no, es que quería saber dónde estábamos viviendo Entonces yo le dije que no, que después, que recién nos hemos instalado Y, 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 y nada, pero dije que me llame después, ¿no? No, no, que no insistas, ¿sí? Pero es tu mamá, es lógico que se preocupe, mi amor Deberías llamarla y pedirle disculpas Sí Sí, eso, eso, eso voy a hacer, ¿ya? Sí, pero después, después ¿Y qué tal tu baldazo de agua? Ay, horrible, el agua estaba helada Me he bañado como gato Ay, mi amor, ya, la próxima te caliento agua en nuestro albidor, ¿ya? Ya, está bien Pero, ¿sabes una cosa, Joel? A pesar de las cucarachas, del agua fría Y de todo lo demás Siento que En tus brazos estoy en mi hogar Entonces Bienvenida a casa, mi amor Quiero que sepas con eso Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió ¡Suscríbete al canal!